La extensión de la alerta de amenaza nacional que hizo Estados Unidos sobre Nicaragua podría poner en riesgo las inversiones norteamericanas existentes en nuestro país, advierte el empresario José Dolores Blandino. Desgraciadamente este gobierno hace honor a las sanciones y ahí vienen, pues seguro que vienen, después se lamentan, pero es lo que buscan, pues de todas esas actitudes, todos los actos que han hecho son para buscar sanciones. Entonces, Estados Unidos al invocar a eso viene la Nicaragua o la Magnisky, pero más bien la Nicaragua puede afectar que es criminal, puede afectar que diga Estados Unidos, bueno, vos sos un enemigo potencial y no te compro. No te compro significa que cierran zona franca, se cabe el cafta, no hay azúcar, no te compran azúcar, no te compran carne. Es un dolor de cabeza para todos los empresarios y los empresarios, pues, como dijo el comandante Daniel, si quieran que me importa, pues. Y esa es la cuestión, pues, de que ellos están queriendo rescatar este país con una economía que va en bancarrota y ya andan pensando que ellos pueden solos. Pues ya tienen 19 meses y seguimos cayendo, seguimos cayendo y cada día más desempleo, cada día más represión. Entonces, eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando. Sobre la fuerte recaudación tras la reforma fiscal del gobierno, Blandino señala que es un mal signo para la sociedad en general. No es solamente a la empresa privada, es al trabajador, es al profesional, al que le quitan un 10, un 15% en impuestos. Es a todos los que contribuimos de una u otra manera con los impuestos, al que le mandan de los Estados Unidos con la remesa que ya andamos por 1.600 millones de dólares. Entonces, ese es el superávit. ¿Qué pasa cuando vos ves esos superávit? Esa es una recaudación, por supuesto, gigantesca, desgraciadamente va para la policía y desgraciadamente sangrando a las empresas. Entonces, las empresas con esa recaudación es el resultado de que no hay reales en Nicaragua. Bueno, el gobierno exprimió a las empresas y maneja solo su planilla, aumento para el ejército, aumento para la policía y seguir comprando conciencia, pues que eso es lo que están haciendo. ¿No lo hay esperanza de cara a este fin de año, a inicios del otro, de que pueda haber un cambio político pacífico para nuestro país? Debería ser así, pero desgraciadamente no vemos ni el menor indicio de una apertura. Debería estar en un diálogo este gobierno. Yo siempre he dicho que el presidente de Nicaragua debe ser presidente de los nicaragüenses, de todos los nicaragüenses, y aquí se han equivocado. Pero yo no sé, yo creo que cada día me convenzo más que el tranque que está en el Carmen es para los mismos sandinistas, porque pienso que ellos mismos se sienten inconformes de que ver que están desbaratando el país, que solo ellos están haciendo desastre, desastre, y que se les está ruinando su economía. Pues entonces, el tranque cuidado es para la gente que está muy cerca del comandante. Marcos Medina, Noticias 12.